9.33 de la mañana Sigue subiendo la temperatura 18.8 Ay, ¿cómo está, chileno? Atentos, se está normalizando la línea D Ahora hace el recorrido completo Pero con demoras De todas maneras, por lo menos el recorrido completo está Con algunas demoras, tenedlo en cuenta Los usuarios especialmente de la línea D Ay, atrasaré las horas Atrasaré las horas Bueno, eh... Hoy durante toda la mañana estuvimos hablando De picadas, con oyentes y demás cuestiones Surgió lo que pasó el fin de semana Pasado en Aedo Y estuvimos comunicados con un oyente De No se desesperen Que es el tío de Nahuel Uno de los jóvenes que iba en el auto Tida Que pertenecía a Diego Cuevas O que estaba manejando Diego Cuevas Creo que era del padre Hola Fabián, buenos días ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, 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 bueno, querés hacer alguna aclaración Porque escuchaste al abogado De Diego Cuevas Que es Marcelo Maceo Que daba su punto de vista Respecto de lo que pasó Lo que se dio a entender como una picada No sé cuál es tu opinión Y qué querés aportarle a los oyentes Que nos están escuchando Sí, sí, mirá Más que nada a mí Lo que no me gustó tanto Es... Acerca de la declaración Del abogado Es que él dice que Los chicos que se fueron Como que no bancaron a... A su amigo Y aparte como que tenían Un desprecio por la vida Y no sé qué otra cosa Yo entiendo que Tiene que dejar muy bien parado A su defendido Este... Que era el que iba al volante Y demás Pero... Imaginate que Cada uno de nosotros Hablo de los parientes De cada uno de los chicos En blocados Conocemos a... A... Yo a mi sobrino Sé qué tipo de... De pibe es Sí Qué familia tiene Y demás Lo que dice él Está muy desacertado De esa parte Tiene que tener en cuenta Como letrado que es Que... Los chicos son también En cierta parte Víctimas de lo que sucedió E incluso están en... En la posibilidad De iniciarle algún tipo de... De acción legal En contra Al que estaba manejando Por más que ellos Estén dentro del auto No lo conocían No eran amigos de él Simplemente se subieron al auto Porque hicieron el... El pull para que los acerque Hasta... Hasta el domicilio De uno de los chicos Sí Que era... Conocido del que manejaba Porque realmente se conocía Eran los que iban adelante Que son los dos Que se quedaron Eh... Y fue uno de esos dos El acompañante El que le dijo Vamos no Y este chico Diego Sí Este... Dijo de quedarse ahí Y asumió la responsabilidad De... De entrada Pero después Lo que dijo el abogado Está desacertado Y me parece que Tiene que tomar ciertos recaudos Como... Vos está bien Vos estás aclarando Que no abandonaron el amigo Básicamente porque no eran amigos No, no No eran No eran amigos Eso pasa a veces ¿No? Digo quien ha tenido juventud Y quien ha ido el boliche A veces sin tener auto Antes de volver en Bondi Conocés un tercero Que conoce a otro Y te subís a un auto Está bien Yo esa la entiendo Y el abandonar el lugar Sabiendo que había gente herida No, eso... 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 Mirá Está malísimo Yo... Este... Soy... Soy profe Soy técnico de algún deporte Tengo algún tipo de capacitación Este... Sobre todo en primeros auxilios Olvidate Aparte de lo que opino Como persona Como persona Los capacitan Los capacitan Los preparan durante años Este... Pasantías y demás Y después ven sangre y se desmayan Bueno, está bien Está bien, está bien Entiendo eso Te quiero hacer esta consulta Porque estamos cortitos de tiempo ¿Tenés alguna versión De que fue lo que pasó? Ahora que sabemos Que no eran amigos Los que iban en el auto Con Diego Cuevas Me sirve más Como testimonio todavía Seguro Este... Ellos Dos... Dos semáforos O tres semáforos antes Esta es la versión Que me contó Mi sobrino a mí Sí Este... Se cruzan con este Bora Este Bora Se les pone al lado Y... Medio que los torea Con el... Con el auto ¿Viste? Entonces Arrancan los dos Y el Bora se les cruza Delante del camino El que manejaba Lo quiere pasar Por el lado izquierdo De Rivadavia Que tiene cuatro carriles A esa altura Y... No lo deja pasar Se le pone delante Cuando lo quiere pasar Por el lado derecho Que... Que... Que no corresponde Pero lo quiso pasar Eh... Hizo lo mismo Un par de veces La misma maniobra Empezaron a acelerar la... La... La velocidad Aumentar la velocidad Y... Bueno En un momento Cuando quiere hacer otra maniobra Para pasarlo Ahí es donde pierde el control del auto Y... Y pasó lo que... Bueno Todos ya sabemos Ok Y decime Eh... Estaba bien ¿Estaba bien para manejar Diego Cuevas? Sí, sí, sí No... Eh... En ese sentido No... No... No hubo alcohol Ni nada O sea Más que una picada Fue una pelea Entre dos vehículos Como puede pasar Como puede pasar En tránsito Superando quizás La velocidad permitida Y lamentablemente Eh... No sabemos Impericia De él O forzado por el Bora ¿Qué dice tu sobrino? Venían 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 fuerte Eh... Venían más rápido De... De lo normal Pero... No venían haciendo una picada Y... Y... Creo que fue más Más impericia Que... Que otra cosa ¿Viste? Porque... Él dice que no sabe Si... Si lo... Si lo tocó O no... El auto Sí... El Bora En todo momento Viste... Eh... No lo dejaba pasar Eh... Después lo demás Lo... Lo sabrá él Que es el protagonista O ellos Que son Los protagonistas Yo simplemente Le estoy transmitiendo Lo que mi sobrino Me contó Está bien Está bien No, no Es un testimonio Que... Que... Que aporta ¿Esto ya está aportado De la justicia? Esto está todo Todo asentado Yo lo agarré A mi sobrino Ayer Este... Después que me asesoré Bien De... De... Que era lo que tenía que hacer Y lo llevé Hasta la UFI 4 A morón A prestar Declaración testimonial De todo lo que sucedió Y que se pongan A disposición De la justicia Para... Para lo que requieran Eh... Por último Digo ¿Por qué el Bora Lo apura Al... Al TIDA? Digamos ¿Por qué se da El picoteo? Porque tienen Una maniobra extraña Y esas calenturas A veces entre dos conductores De que casi me chocás No, 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 no El Bora apareció De... De la nada Eh... Imagínate Eran seis Seis pibes adentro del TIDA Sí Y en el Bora No, no, no te sé decir Cuántos, cuántos eran Porque no, no, no fue Lo que hablé con Con... Con lo que me contó Mi sobrino Pero... Viste Las, las, las boludeces De pendejos Se toriaron Y bueno Terminó mal Este... Eso fue Fue lo que pasó En el Bora Como que lo incitaba Viste a A hacer una picada Pero no, no No estaban ni corriendo Una picada Ni mucho menos Estos estaban volviendo Para... Ya para casa Bueno, ¿qué edad tiene tu sobrino? Dieciocho años Dieciocho, es mayor Ah, bueno Si quieres salir acá Está todo más que bien Este... Y creo que es un aporte Lo que estás contando Porque ayer Marcelo Maceo había salido Yo entiendo que mucha gente dice Bueno, es el abogado defensor ¿Qué va a hacer? Va a salir a desmentir Lo que para muchos Pudo haber sido una picada Y se defiende Desde los argumentos Que a veces consiguen los abogados O que tienen los abogados a mano Vos acá contando De que en realidad Los ocupantes del auto No eran amigos Y... Inclusive teniendo ¿No? Esta cuota de City Sí, se fueron del lugar Se fueron Traumático Yo postraumático Cada uno reacciona como puede En una circunstancia así Creo que aporta algo más de claridad Al episodio Digamos No era una picada Pero sí termina siendo Una canchería Entre dos autos Que quisieron prepotearse En el tránsito Y lamentablemente Tenemos este saldo Y no estaba alcoholizado Dice Claro Lo que pasa es que no había Alcohol en sangre En las pericias que hicieron Es que no Maseo que recién a fin de mes Van a estar los resultados Y probablemente No lo suelten Hasta tanto no aparezca La pericia toxicológica Así que bueno Está más que claro ¿Algo más que quieras aclarar Fabián? No, no, no Eso simplemente Obviamente la reflexión mía Es Primero Ante esa situación No irse No abandonar el lugar Más vale Lo tenemos que hacer Cualquiera de nosotros Tengamos la edad que tengamos Yo no lo justifico a los chicos Y aparte Hablando mal y pronto Boludos Que te apuran con el auto En el día te cruzas dos mil Ok Si con cada uno vas a reaccionar Y estamos de frito Te agradezco mucho El llamado Dale Hasta luego Bueno Es un aporte No, es un aporte serio Y para tener en cuenta Maseo ya declaró De manera testimonial Como él se encargó de aclarar Ante la justicia Y aportó todos estos datos Es importante Es un testimonio interesante Bueno, plantea otra situación Diferente a una picada Pero una situación Donde lamentablemente Por esas actitudes equivocadas Que se tienen arriba de un volante De alguna manera Este Pasa lo que pasa ¿No? Tantas veces en la ruta Vemos cancherea De uno que no te quiere dejar pasar Y te vas calentando Y te vas engranando Y relato salvaje ¿No? ¿Viste? Bueno Ahí tenés un manejero Totalmente Ese capítulo de relato salvaje Termina siendo un poco eso 9.43 de la mañana Sí Escucha este señor Sesiole O señor Echari Un canguro le dice a otro Canguro ¿No? Le dice Mirá Recién discutí con el coreano Del supermercado ¿Y por qué? Y porque me quería cobrar la bolsa Ese 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 Ese